hola mi amor pero qué pasa qué significa esto rodolfo mami perdón no 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 yo creo que escuché mal hijito debe ser una compañera tuya desde la universidad por favor rodolfo antonio cómo es posible que tú le hagas esto a tu madre yo que he helado por ti tu papá tu papá nos abandonó nos dejó esta casa ya vivimos como cómodamente porque bueno el cheque si lo manda pero pero hijo pero pero espérate cómo te vas a meter con esta chica válgame dios de dónde habrá salido pero mami ya me gusta me gusta la mayor esto para mí no 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 es que quede mal mira mira cómo está vestida darte cuenta cómo está vestida que no quiere nada de marca por dios qué familia usted con su apellido ay este tiene carro adónde se va a la universidad un carro tiene carro no no tengo carro su mamá que es gerente de un banco que es su papá empresario pero 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 ¿Qué está pasando, mami? No, hijo. ¿Dónde están los consejos que te ha dado tu sabia madre? ¿Qué te he dicho a ti? Tienes que... El día que te enamores. Ahorita no, porque eres un bebé. Tienes que enamorarse de una mujer que te dé el futuro. Esta chica te va a quitar tú la casa. Te va a quitar todo, por Dios. Es más, es más. En este momento te exijo Rodolfo Antonio. O es a tu novia o yo. Mami, no me pongas a elegir esa cosa. ¿Tienes que yo me vaya de la casa? Yo la amo. Yo me voy a casar con ella. Y me voy a casar con ella y se lo estoy diciendo de verdad. Me voy a casar con ella porque la quiero. A ver, espera. Te quedas ahí quieto. Ven acá. Mira, quiero ver con usted. Párese, párese. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, no. Dese cuenta. Dímelo. A ver, dese cuenta cómo anda vestida. Dese la vuelta. Pero eso tiene que ver. Dese la vuelta, por favor. ¿Qué tiene que ver con el cimenta? Mire, cómo anda... Qué vestido. Está anda mal vestida. Mediocre. Y es más, yo no sé. Es más, yo de aquí voy a ir a la universidad. ¿Cómo es posible que admigan personas tan... ¿Tan qué? Tan precarias como usted. En la universidad. Es que mi hijo, no. Mi hijo se merece una princesa. Una mujer que tenga dinero. Que tenga empresa. Pero usted no tiene dónde caerse muerta. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Claro que sé. Mi, me va a decir la hija de don Pepito que es el... Ah, claro. Ahora entiendo. Es el señor que hace la limpieza en la universidad. ¿Sabe qué? Se me va en este momento de mi casa. A ver, mami. A ver, mami. ¿Cómo tú no te vayas? No te vayas. No te vayas, mami, por favor. No la estés vayas. Y ahí me vas a poner bravo a mí. Mira, mira, Dr. Fantoye. Te sientas allí. ¿Quién ha velado por ti en estos 22 añitos que tienes? Usted. ¿Quién te dio el coche, la tarjeta? Usted. ¿Tú quieres quedarte sin coche, sin tarjetas? Pues déjame y te cuento que yo eso es así. En un abrir y cerrar de ojo te quito. Y es más, soy capaz de ir y viajar a Australia y hablar con tu padre. Mami, mamita. Cuando tu papá se entere que estás enamorado de esa muchachita, va a ver lo que pasa. Es más, esto lo arreglo enseguida. Mira, dígame, mire, yo sé que es un poquito, de pronto, un poquito así como fuerte con usted. Vamos a hablar en otros términos, ¿ya? Tú quieres a mi hijo, ¿cierto? Sí, yo lo amo. Lo amas, ¿ya? Y tú sabes lo que significa amor. Tú sabes lo que implica estar enamorada. Tú sabes lo que implica el amor. Sí, exacto. El amor implica que hay que renunciar. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, yo no me voy a renunciar porque yo lo amo. ¿Cómo voy a renunciar a un amor? Es que precisamente, tú eres una mujer mayor. ¿Cómo te vas a llorar en un bebé? Mi hijo es un bebecito, es un niño. Pero ya no importa. ¿Cómo que no importa? Nosotros nos amamos. No, no, eso no es amor. Nosotros nos amamos y yo no voy a renunciar. Mira, 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 eso es una ilusión de un bebé. Es un niño, míralo, míralo, que es un niño, míralo. Yo mismo le trabo su ropita. Yo misma, aquí, aquí, yo tengo empleadas, pero es el niño de mis ojos. Y yo, para él, para él quiero una mujer de futuro. Quiero una mujer que tenga dinero. ¿Sí me entiendes? Pero usted no sabe quién soy yo. No, ya me lo has dicho, ya me lo has dicho. Es más, no me interesa saber. No, 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 es que ni siquiera me interesa. Yo lo que quiero es que te me vayas de aquí. Mira, hagamos algo. Dime cuánto. No, tú te sientas, Rodolfo. No, 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 no. Rodolfo, te sientas, te sientas. Soy tu madre, ¿ya? Y tú, muchachita, dime cuánto quieres. Yo saco en ese momento de mi chequera y te doy un cheque. Dime, dime por cuánto. Dime cuánto cuesta la felicidad de mi hijo. Ah, ya, perfecto, ¿viste? Ay, mija. Toda persona tiene precio. Dime cuál es tu precio. ¿Será que usted compró su amor y por eso me prensa a mí eso? Mira, mira, mira. Mira, tú, ¿cómo vienes a tocar mi pasado? Yo sí fui muy pobre y mi esposo, que es, está en Australia, se fijó en mí, ¿ya? Igual, ya tuve la oportunidad. Ah, fue muy pobre y así me estás. Bueno. ¿Me estás? Bueno, ya, ya, ya. Mira, mira, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de mi vida pasada, ¿ya? ¿Ok? Y a ver, 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 a ver. Esta chica, esta chica ya, ya, ya me llegó la coronilla. Mira, dile que se vaya. Dile que se vaya en ese momento. A mi no se vaya porque yo me voy a casar con ella. Ella va a vivir aquí. Yo ya le pasé las cosas en él. Te me pintas de margarita porque no te quiero ver aquí. Pero mamá, escúchame. Tú te sientas ahí. Mira, no sé qué haces ahí parada. Si te vi de juicio. Yo estoy aquí porque Rodolfo me trajo aquí. Mira, mira, lo que mi hijo te haya dicho no importa. No importa. Mamá, pero... ¿Qué te sientes, te dijo? Te sientas ahí, Rodolfo Antonio. Te sientas allí. Y tú no entiendes. Mira, prepara una de tus neuronas. Date la vuelta y te me vas. Mire, yo no me voy hasta aquí. Rodolfo me saco. Rodolfo Antonio, que te sientas. ¿Qué parte no entiendes que te sientas? No ves a tu madre cómo está. Es más, me va a dar algo. Siento que me va a dar algo. Te me vas. Te me vas de aquí. Rodolfo, me voy. Es decir, tu madre me está votando y tú la estás aceptando. Mira, yo me voy. ¿Qué te sientes, te digo? Yo me voy. Es mi salud. Es mi vida. Y lo de mi hijo... Dice que me ama y está dejando que me vaya. Exacto. Lo de mi hijo ya se le pasa. ¿De quién mañana conoce una chica que va a estar a la altura de mi hijo? ¿Sí? Está bien. Una niña de la que se merece. Eso. Ya te fuiste. ¿Qué te sientes, te dije? Ya no te hablo más. Te vas. Menos mal. Menos mal. Porque es que esto me llegó altamente a la coronilla. Y hoy te quedas sin coche, sin tarjeta. Y dame tu teléfono. Porque no quiero que estés llamándola. ¿Ya? Mamita, ahí te dejo tus cosas y yo me voy con él. ¿Cómo? Hijo, no, 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 no. Hijo, no. Ven acá, muchachita. Ven acá. Te saliste con la tuya. Mira, esto lo hago por amor a mi hijo. No creas que por ti. ¿Ya? Lo hago esto por amor a mi hijo. No es por ti. Ya lo delfantorio y a mí, mi amor. Siéntate ya, mi hijito. Tú, muchachita. Pero con una... Yo pongo mis condiciones. Se queda aquí ella. Vas a dormir en el cuarto de la servidumbre. ¿Ok? Aquí las... Mira. ¿Cómo que va a dormir? Pero mira, hijo. No, no, no. Lo delfantorio. Me va a dar algo. Yo ya hablé con ella. Ella me va a hacer todo lo que tú me haces, mami. A ver, hijito. Dile tú lo que tú me haces. Siéntate ahí. A ver, a ver. A ver, mi hijito. Esa parte la manejo yo ya. Ay, me va a dar algo. A ver, mira. Te vas al cuarto que queda al fondo de la derecha a la izquierda. ¿Ok? ¿Ya? No, no, no. Ella va a dormir conmigo. No, no, señor. Va a dormir conmigo. Verá que me voy. Me voy. A ver, Rodolfo Antonio. Y yo también me voy si me manda a su cuarto de servidumbre. Bueno. Si usted me dice eso, yo me voy, Rodolfo. Ya, está bien. Está bien. Ya, ven, ven. Ven acá. Ven acá. Uy, uy, uy. Lo que tengo que soportar. Y esto es por culpa de tu padre. Porque no te llevó con él a Australia. A ver. Bueno, vamos. Vas a quedarte aquí. Pero vas a dormir en el cuarto donde viene la visita. ¿Ok? No en tu cuarto, mijito. No en tu cuarto. Vas a dormir en el cuarto que tenemos de visita. ¿Ok? Ya. Pero eso sí. A las seis de la mañana tienes que levantarte. A las seis de la mañana tienes que estar preparado el desayuno. Para mí. Porque yo me levanto a esa hora, leo el periódico. Y a Rodolfito cuando va a la universidad a las ocho de la mañana le haces el segundo desayuno. Y obviamente, obviamente, que aquí almorzamos a las doce en punto. Este Rodolfo Antonio no esté a las doce en punto. Porque a veces Rodolfo Antonio se queda en la universidad, se va al partido de básquet, de tenis. Y regresa a las tres. Significa que tienes que hacer otra comida. Porque mi hijo no come comida calentada. También, déjame decirte que tienes que plancharle a mi estilo. Con las técnicas que yo utilizo. ¿Sí? Esas técnicas de planchar bien el pantalón. Bien, bien, bien. De lado izquierdo y lado derecho. Tienes que ponerle almidón. Para que puedas planchar bien el pantalón. Esa ropa la quiero limpia. Nítida la ropa. Aquí nos cambiamos dos veces al día. Así que la ropa es allá. Tienes que limpiarme desde el baño. La sala, el comedor, todo. Y por supuesto, espérate. La cena. La cena es lo más importante. Aquí cenamos a las diez en punto. ¿Sí? La cena completa. Con entrada de mesa. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y un postrecito que siempre nos viene bien. No cae nada más en un postrecito. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, suegra. Pero si usted está conectando a una... Suegra todavía no. Suegra todavía no. Mientras no sea la esposa de mi hijo, no. Pero ya le digo suegra. No. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Hasta que no te cases. Ya lo voy a decir suegra. Porque voy a vivir aquí en su casa. No, no, no. Eso es otra cosa. Cuando vengan mis amigas. Que vienen mis amigas. Y nos vamos de tarde de... Ya, 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 mamita. A ver, no, no, no. Espérate. Los requisitos. No, no, no. Los requisitos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver, escúchame. Cuando vengan mis amigas, cuidadito. Cuidadito con estarme diciendo suegra. Te queda terminantemente prohibido. Me vas a decir, señora Victoria. Ya está el teco para sus amigas. Señora Victoria, ya planché la ropa. ¿Entendido? No la entendí. Porque yo, usted, no está contratando a una escribienta. Aquí está la novia de su hijo. Bueno, recuerda que los días en esta casa están contaditos. Así de contados. Y si no, pues, Rodolfo, yo me voy. Porque yo esto no voy a aceptar. No, me voy. Deja de que se vaya. Hijo, 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 hijo.